Entre atuendos y entradas triunfales, la alfombra rosa de los premios MTV Meow se convirtió en la plataforma para alzar la voz en temas ecológicos, de diversidad de género y de responsabilidad social. En este sentido, la cantante Carla Díaz habló sobre la responsabilidad que los medios de comunicación tienen frente a temas de diversidad. Nosotros crecimos como una comunidad, sobre todo LGBT, donde no se abría tanto, donde era todo muy cerrado, donde no había un lugar y un espacio y tampoco se podía hablar mucho del tema. Creo muy importante que ahorita que están las redes, nosotros, repito, como comunicólogos, podamos abrir este espacio y hablar abiertamente de cualquier tema. En la misma línea, la cantante Sofía Reyes aplaudió que MTV busque concienciar sobre este tipo de temas. El evento, dedicado a premiar lo mejor de la cultura pop, también dedicó dos premios especiales en torno a las luchas sociales, uno dedicado a la activista trans Natalia Lein y otro a la activista ecológica y defensora del territorio indígena Mitzi Cortés. Me siento muy bien, muy contenta de poder hablar también de lo que estamos haciendo las juventudes en temas vinculados con cambio climático, pero sobre todo defendiendo el territorio, defendiendo nuestras comunidades y los pueblos indígenas. Entonces creo que las mujeres hemos empezado a impulsar muchos procesos de defensa y creo que es importante que se puedan visibilizar las voces de los pueblos y de los movimientos que están en resistencia. Por la alfombra roja de los premios también pasaron personalidades como Calle y Poché y Beto Pasillas.